Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the fire of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the fire of my heart Feliz Navidad 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 I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the fire of my heart Gracias por ver el video.